Que el destino me trajo hasta aquí para bailar Bailar esta bachata mi amor, ven a mi lado corazón Baila conmigo suavemente, toda mi vida te busqué Eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer Bailar esta bachata es lo que me desata contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata es lo que me desata contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata ¡Gracias!